Hey, muy buenito, aquí Shoki comentando un nuevo vídeo, estamos con más Call of Duty Mobile y por fin están aquí los zombies Nuevo modo de juego que es en el Battle Royale por lo que he visto y todo eso He visto muy por encima, es decir, no me he querido hacer mucho spoiler de cómo funciona el modo de juego Sé que tiene ciclo de día y noche, tienes que ir haciendo misiones como recogiendo cosas y aguantar oleadas Pero vamos, que no he jugado ni nada, así que vamos a darle un poquito de caña a ver qué tal va Ojo, cinemática Vuelven los primis Están combinando los primis con la historia nueva, ¿no? Los zombies en plan con... A ver, son diferentes los zombies, no son exactamente iguales que los de Cold War Pero tienen lo de Leder Oscuro A ver cuánto dura el modo y eso, igual el vídeo se hace largo, ¿eh? Con la cinemática y todo ¿Qué ha pasado? Vení a los botardos Es como se ha llevado a la chica, ¿no? Hola Bueno, pues ahí estaría Vale, chavales, ya he hecho el tutorial, estamos en una partida, ¿vale? De momento lo había dado un poco, pero bueno, no pasa nada Esperemos que se corrija Hola Pues el tutorial no me ha dado ningún lagazo, ¿eh? Puede que sea por el matchmaking Vale, ¿me puedo levantar? Ah, vale, directamente ponen aquí Este tío con el coche, ¿dónde quiere ir, tío? Hay que lootear sin más, ¿no? Primero Hay que entrar un poco atrás de ellos en la partida Vale, voy a lootear para allá O sea, si más habrá que lootear armas Y hacer dinero, ¿no? De casualidad no habrá nada por aquí, ¿no? Vale, parece que por abajo hay más luz, ¿no? Por aquí no hay nada Bueno, podemos matar zombies mientras La sensibilidad no sé qué le pasa, como os digo No tengo armas, ¿no? No sé qué le pasa a la sensibilidad del... Del modo Está un poco mal adaptada del emulador, ¿vale? De momento el modo Es como que tengo mucha lateral En plan así Digamos, a la derecha e izquierda Y de arriba a abajo tengo muy poca sensibilidad Y encima No puedes Tener lo de apuntar con el arma solo Me refiero Tienes que dar un toque para apuntar Y otro para soltar Aunque tenga puesto lo de mantener No se puede Entonces me es un poco incómodo, pero bueno A ver si de casualidad por aquí hubiese un arma Una granada Mira, aquí tenemos una MSMC Que tiene pocas balas, pero está bien De momento voy a ir con esto en la mano Yo voy a pillar todo lo que pueda Luego también en la tienda se puede comprar el arma personalizada y tal O sea, de momento es Tienes libre para lootear por donde tú quieras, ¿no? Digamos Aquí hay una de mejora de torreta Perfecto O sea, he hecho mal tutorial No he hecho más No he visto ningún vídeo Ni nada Esto Creo que se puede romper Y trae cositas Vale Vamos a pillar la muni que nos ha soltado Yo voy a lootearme esto Aquí tenemos otro arma Que es otro subfusil Una Q9 Sería ideal tener un arma de cada calibre, ¿no? Para aguantar más Se acerca la noche O sea, hay que volver a base, ¿no? Creo yo Así puedo lootear rápido esto Y me voy para el otro lado Estos son todos sus fusiles Ah, nos devuelve él, vale Es como que tienes un tiempo para Para lootear Y ya te echan para base Estamos en granja, ¿eh? Mi mapa favorito Bueno, dos SMGs tengo Vale, vamos a ver Qué podemos comprar Puedo comprar una torreta ¿Se queda para siempre la torreta? A ver, pondrían los zombies Supongo que vendrán por todos los lados, ¿no? Oye, el modo no lo veo nada mal, ¿eh? O sea, de primeras me está pareciendo interesante No sé si luego en el futuro cansará o no, pero Vamos a poner la torreta aquí Como os digo, lo de apuntar Ah, vale, ¿se ha arreglado ya? No No se ha arreglado, no Es un poco rayante, pero bueno Por el otro lado están viniendo también, ¿eh? Un montón Creo Sí Perros, además He pillado unas armas un poco de mierda, la verdad No sé si luego se pueden comprar armas, creo, he visto O sea, en plan, me ponían el menú Como para crearte tú el arma y luego poder comprarla Pero claro Bueno, ¿pueden venir más brutos? Tengo que pegarles con la llave ahora Máquina expendedora Hay tienda aquí atrás, creo Pero en el momento voy a pegar con esto Que no revinten la base Dale, dale con la llave Vale, máquina expendedora, ponía Almacén Esto es para guardar cosas para todo el mundo Hostia Voy a tener que darme vida, ¿eh? Máquina expendedora Eh... Dame munición, please Vale, ya he recuperado, ¿no? Momento Eh... He tirado mal las granadas Me he bugueado, ¿eh? No puedo moverme ahora Me había bugueado Al menos he pillado balas Esta gente será como yo, nueva Y no sabe mucho del modo de juego Es la primera vez que juego, ya os digo O sea, tengo que investigar un poco Lo que pasa es que tanto zombie no me deja investigar bien Sé que puedo mejorar la torreta Pero, ahora mismo no hay tiempo para mejorar la torreta Además, he pillado balas De la tienda Hombre, veo que es un modo que tiene muchas posibilidades, ¿no? Vale, ya está, fuera Vale, vamos a pillar las balas A ver, máquina expendedora, un momento ¿Yo puedo comprar mi arma? Sí, mira, aquí está mi ICR Me he hecho la de materia oscura Vale, o sea, si ahorro 2500 puedo comprar mi arma Y puedo comprar mi munición Vale, perfecto Luego Tenemos aquí el almacén para todo el mundo Máquina expendedora Y almacén es lo mismo, vale Podemos seguir looteando entonces, vale Nos vamos a lootear por ahí La torreta la voy a dejar puesta Vamos para abajo Me voy a pillar el coche Y a lootear Vale Está guay el modo, ¿no, tío? Son como varias oleadas y tal Estamos en modo normal, creo Ah, toma por culo Chúpala Ahí, me he hecho daño Unas balitas Vale, o sea, puedes pillarte el helicóptero para irte por ahí Aquí tenemos más suministros Perfecto Las granadas No tengo configurado para tirarlas Os digo la verdad Es que, o sea Como acaban de sacar el modo de juego En el emulador no está todo bien pulido O sea, va bien Pero me refiero a los controles no están bien puestos En lo que hay Aunque este modo sí que es verdad Que lo podría jugar en el móvil Hasta que lo optimicen un poco Porque total Tampoco es un modo de juego competitivo, ¿sabéis? Me desenvuelvo con el táctil, más o menos Vamos a pillar los suministros estos Que son importantes Vale O sea, él nos va avisando En plan Nea, chavales Y despabilando Que esto dentro de poco Se viene Hay como O sea, podemos ir hasta Tomar por culo A por cajas de armas No, algo Estoy viendo como cajas de armas Vale Puedo subir la torreta Pero no me apetece De momento Quiero intentar guardarme la pasta ¿Cuánta pasta tengo? Tengo casi para ICR Aquí, por ejemplo Y para pillar pasta Cristales Esto me da puntos, ¿no? Está guay La mecánica del modo Me gusta, no sé La veo interesante Porque es parecido a brote Pero no exactamente igual Y mucho más Eh Tiene más posibilidades De hacer más cosas ¿Sabéis? A lo que me refiero No es tan limitado Como el otro modo de juego Vale Entonces Voy a la tienda rápido Voy a quitar la MSMC mismo ICR De momento no puedo, ¿no? ¿O sí? No, de momento no puedo Tengo que hacer algo Para poder comprarlo Ah, no me llega Por muy poco No me llega, no me llega Pensaba que con eso Me llegaba Vale, voy a matar un poco Más de zombies Y ya está La torreta esta La tengo aquí Está reparada Vale Hay que matar un poco más Supongo para hacer un poco Más puntos Ya tengo Me cambio esto mismo Ahora sí ICR Material oscura Chavales Igual no es el mejor arma Pero así diría Ensin el camuflaje No es el mismo exactamente Esta me tocó en una caja De las primeras De la temporada Uno o dos No me acuerdo El tiempo Aseguida material Se terminó Sí, para poder Mejorar, ¿no? Y tal Ahora gasto los materiales Quería primero Tener la ICR Para poder matar Más o menos bien Sí que es cierto Que a lo mejor Me tengo que comprar balas Ahora, pero bueno Tengo también Ahora tengo dos armas De diferente calibre Vale Pues si me mola Farmearé algún camuflaje De los de materia oscura Tío, no sé Depende de lo que se le cueste No estoy ni haciendo caso A los diálogos La verdad Vale Vamos a sacar su fusil Hombre, la MSMC Tiene pocas balas Pero revienta bastante ¿No? Puedo salir fuera Me hago daño, ¿no? Pero puedo pillar balas Tengo que reparar un poco La torreta, ¿eh? Vale Vale, está reparada Vale Luego estoy haciendo puntos También de nuevo Ah, debería pillar balas De la ICR, ¿eh? Si pillo balas Se pone full Vale, hemos ganado ya Vale, entonces Esto supongo que Podré pillar aquí balas ¿No? Ahora de momento No hace falta Ah, la máquina se va Vale Voy a ir a estar Una de las cajas Vale ¿Te vienes? Vamos Joder, que sensibilidad Que sensibilidad de asco Tengo, tío Muy alta ¿Esto qué es exactamente? Una caja de armas Ah, o sea que puedo tirar aquí Pero tengo que hacerlo así Si no, no me deja O sea, sin más Es una caja de armas ¿No? ¿Puedo pillar la PW? Gracias Esta tiene más balas Sin más Vale Eh, hay ventajas también Revive rápido O sea, tienes que aprender De dónde están las ventajas ¿No? Supongo que habrá varios mapas Este es el de granja Pero igual O sea, o Es todo el rato en la granja O se va moviendo la zona No sé Aquí se ha dejado Alguien esencia El titán estaría Bastante bien ¿Los cristales cuántas Esencia dan? Cien Sí, eso lo sé Eso lo sé, Nicolai Sorry Ah, si voy por aquí Puede haber algo más ¿No? Aquí, por ejemplo Materiales Tengo que mirar a lo de la torreta Y tal Para poder revolucionarla Para que mate más Que si no F, ¿sabes? También se pueden comprar Máquina de muerte Máquina de guerra Y tal Eso es como límite de mapa Aquí no va a haber nada ¿No? Aquí, por ejemplo Hay un almacén Sin más Es lootear Pillar lo que puedas Y pa base Balas Una mina Ya nos llevan Ya nos llevan para allá Más balitas Vale, pues ahora Tema de torreta Puedo poner más Creo, pero bueno Desplegar torreta Ahora que está desplegada Mejora de torreta Lanzar anadas ¿Puedo poner algo más? Otra torreta Puedo No, no voy a comprar otra más De momento voy a ir mejorando esta A ver ¿Puedo mejorarla más? No Me faltaría Modificación de granada Mejora de torreta Ah, sí Me deja, sí Vale Al final Es ir probando Un poquito Primera partida Que juego Es nivel fácil Creo Así que bueno Para hacer Para hacer prueba Básicamente Los putos brutos Tío Que me han blindado Los cabrones Los de fuego Hay que matarlo rápido Yo creo Que si no F Los perros Te van a pegar A ti Los cabrones Los Yo me he quedado Sin balas De ICR Y eso yo tengo El cargador Ampliado Este rápido Los perros Si que te revientan Bastante La verdad Y no me puedo curar Me tengo que curar Con medicamentos Normales ¿No? O sea Tengo que darle aquí Y curarme con esto Ah, me curo rápido Igualmente No hay regeneración De vida normal Por eso no te pegan Tanto Vale Un momento Vamos a pillar Una de estas Y otra de estas Ah, no he podido Pillar de la otra No tenía puntos Creo Dios que lagazo Ha comprado Un goliad Han roto una torreta Por ahí La mía está bien ¿No? Hostia A ver No tengo nada Más que comprar Balas Bueno El compañero Con el goliad No puede hacer algo Voy a quitarle Los perros En medio ¿Vale? Luego se irá descubriendo Que es mejor Que es peor El meta Y todo eso ¿No? De los zombies Este me está reventando La torreta El cabrón Voy a repararla Estamos en el día 3 Nos quedaría Dos noches más ¿No? Vale Ah, nos vamos a otro sitio ¿O son solo 3 noches? Nos vamos a casa Ah, ya está Son 3 noches Ajá Vale Hostia, se ha hinchado Este señor controla más ¿No? Se ha hinchado a poner cosas Tú Tenía 4 torretas Tú el tío puestas Vale, vale, vale O sea, puedes tener Hasta 4 torretas Y luego las vas mejorando Si quieres Vas lutando por ahí Vas pillando cositas Tienes caja de armas Aquí te dan pues Esencia, supongo Para poder comprar cosas En la tienda Siguiente, siguiente A verlo de la tienda Tienda o Bueno, estos son También unas medallas que hay Esto es para el pase de De batalla Comprar no Comprar no Hay ruleta nueva, por cierto Que no lo he dicho Vale, 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 vale O sea, que el modo está bastante Lo veo Bien Este es el tema de Desafíos Vale Recompensas Ah, tiene su propio pase de batalla Bueno Es gratis el pase de batalla ¿No? Y el último nivel es La escopeta Talento Ah Vale Ya entiendo Esto es para mejorar Las habilidades Con las chapas que tengo Y todo eso Te explican todo aquí Sin más Aquí vas mejorando Diferentes habilidades Vale No, ahora no voy a jugar otra vez ¿Vale? Lo dejaré para el siguiente vídeo De hecho jugaré yo un poco Incluso a mi bola En el móvil Un poquito Para ir subiendo un poquito El personaje y tal Porque si apoyáis mucho este vídeo Yo realmente creo que el modo Puede ser interesante Y puedo traer más Perfectamente O sea, creo que puede estar guay Incluso puede que Si lo apoyáis mucho Me pienses y hacer algún día Algún directo de esto No todo el directo entero Pero igual un poco de Warzone Y luego irme a Zombies Jugar con amigos O lo que sea Ya veremos Si no me gusta Favoritos Escribirse para más gente Nos vemos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!